¡Ahhh! ¡Montón de perros! Miren aquí estos muchachos hay muchos perros aquí caminando en la calle aquí en Alegría Buenas tardes soy youtuber osb416 aquí reportando desde Alegría un bonito pueblo que tiene un bonito parque el cual les estoy mostrando todas las tardes día sábado y domingo se pone muy alegre están viendo hay típicos de diferentes sabores acá puedes disfrutar aquí de todo pegámonos por este lado aquí a ver que encontramos es donde la gente hace sus negocios estos y los vende y usted también puede hacer sus compras aquí miren que bonito todo esto muchas familias vienen acá a visitar este lugar porque es un lugar muy colorido hay que ver que hay una típica empanada hay que ver que se que oyen las chanchonas de música es de la gente la que está disfrutando de los pocaditos ricos que venden acá Venga, ya viene lloviendo ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Todos los papayos! ¡Ah, sí! ¡Te gusta! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira los lugares, bien pintores Es un lugar bien visitado por turistas turistas que vienen de diferentes lugares aquí están todos los vinos todos los tiros ya la miel la miel la miel la miel de ovejas la miel y me haces para mí quizás quizás aunque no me haces para mí de todos los abrines te llevaré 20 rosas en tu cumpleaños te llamaré 20 rosas al final y principios al final te llevaré 20 rosas hola mira allá la muchacha ya gozándose mira qué bonita se van a ver qué tal qué bonita se ve la gente gozándose acá miren cuántos carros he parqueado acá para para venir a este lugar para divertirse acá como él ninguno cuando uno tiene la dicha de tener la vida de poder abrazar y besar de poder estar con ella es una gran felicidad no 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 los recuerdos que era te llevar para su país no No, no es No, no es No, no es No, no es Están comiendo Por aquí estamos nuevamente de noche en Alegría Estamos presentando un diferente panorama Cómo la gente se divierte acá caminando Vamos a ver los niños jugando acá Se han comprado sus aviones y los están volando Los niños entretienen con juguetitos Coloridos Miren ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Son bonitos pero se pueden romper De la llevada ¿O cree que lo arregla bien usted? El aviones Son bonitos Tienen que tachar Si quieren verlo Si quieren verlo Miren 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 Tampoco ¿Estás vendiendo de esto? De esto? Si Miren Miren lo voy a agarrar acá, que esto quede acá no lo voy a agarrar así, porque si no se va a dar, no deja por eso se agarra acá, esta flecha que está acá debe de quedarle a la mano y lo va a girar va a girar vale, no le pegó ¿qué pasa, Douglas? Dime si tiene ruedas Ah Vamos allá Pero usted si lo cuente No va a ir a traer el puente Ahí viene el muchacho que ven Bien bonito se divierten los muchachos Acá los niños pequeños Con las luces Y esto que Todavía no es navidad Y cuando sea navidad Me imagino que esto Va a estar bien alegre ¿Te vas a quedar? Vamos allá No hay nadie No hay nadie A irse A disfrutar los alimentos A disfrutar Los típicos De aquí de El Salvador Miren como están Están disfrutando Están disfrutando Están disfrutando Típico Están disfrutando Un saludo Un saludo Dime Un saludo ahí estamos con el último vídeo para que vean como es el pueblito de alegría, un pueblito pequeño pero es bien divertido ellos tienen aquí los huevos artesanales y todo lo que es la comida típica de El Salvador espero que se diviertan este vídeo amigos les mando un saludo desde El Salvador todos mis amigos que puedan disfrutar de este hermoso vídeo que les estoy enviando en todos los lugares hay ventas acá están llenos de centavitos todos los salvadoreños que hermoso cariño que hermoso cariño y soy tu hijo esta es la parroquia de alegría que hermoso cariño que hermoso cariño a esa hora que alegre verdad alegría 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 que hermoso cariño que hermoso cariño y así que esperando que nos pasen todo muy bien vamos con este tema un saludo hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas dijeron que cantara mis canciones y yo canté una tos en contra de ella de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba alguna escena me dijo le suplico compañero que no hable en presencia de las damas me dijo me dijo que nosotros simplemente hablamos de lo mal que hemos pagado que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron ay que rico me dijo yo soy uno del ser que más ha soportado los fracasos Y siempre, ahí me dejaron las mujeres, llorando con el alma ya es a pedazos. Más nunca, que lo reprocho mi serida, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las que he pasado al lado de una dama, pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, oh mujeres tan divinas, lo que el otro camino que adorará. Mujeres, oh mujeres tan divinas, lo que el otro camino que adorará. Mujeres, oh mujeres tan divinas, lo que el otro camino que adorará. Mujeres, oh mujeres tan divinas, lo que el otro camino que adorará. pero que la vida es un minuto solo bien, necesito una mujer, hay que ser mi amor y que ser mi mujer, necesito una mujer, en los cielos de la vida, necesito una mujer, hay que practicar mis zapaterones también, necesito una mujer, una mujer, una mujer, necesito una mujer. Necesito una mujer, necesito una mujer, necesito una mujer. Necesito una mujer, una mujer sí señor, hay como no, necesito una mujer, pero que la vida es practica y cruza también, necesito una mujer, hay que ser mi amor y que ser mi amor y que se debe querer, necesito una mujer, una mujer, una mujer, una mujer. Bueno, qué rico El día de mañana también vamos a estar En Pinto Margarita También disfrutando Con Con el dúo Clave de Sol Vamos a estar también en Pinto Margarita el día de mañana Así que, vamos con esto Cambiando un poquito, así me voy con esto Que suena de la siguiente manera Dúo, Lava de Sol Y voy a contarles un poquito de la historia negra Que dice así, de la siguiente manera Y qué rico Dice En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de alegría Aquí Soria vivió Cuando ahí Llegaban esos negros Áfricanos en cadena Besaban mi tierra Y esclavitud perpetua Y esclavitud perpetua Y esclavitud perpetua ¡Muy bien, amigo! 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 Bueno, queridos amigos y suscriptores después de haber comido mucha comida típica aquí en Alegría ahora les invito a que me acompañen que quiero ir a bajar y subir las escaleras de 100 gradas acompáñenme en este momento ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien, amigo! vamos bajando las 100 gradas estas 100 gradas para poder bajar peso de peso aquí está, esta es una mirada de noche es un buen ejercicio el que hace uno aquí bajando esta escalera les estoy mostrando, pues, de noche para que vean cuál es para que vean cuál es el piú de todas estas escaleras ¿cuántas son para todos? aquí también hay ventas aquí los vamos a dar vueltas así y ahí se ve para arriba va la gente subiendo ¡Gracias! 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 Ahí voy yo también ahí voy yo subiendo las escaleras Es cansado esto Para subir todas estas escaleras Bajarlas y subirlas Pero esta es una diversión De la gente acá Para hacer ejercicio Para bajar de peso Son cien, son cien Saludos Con esto Les estoy haciendo Un reto A todos mis amigos Y suscriptores Que cuando visiten Alegría Vengan Y suban estas escaleras De cien gradas Y ahí me cuentan Saludos Gracias por ver mis videos Esto es todo Esto es todo por hoy Ya la gente se cansó No quieres ver Ya no y Ya no subimos las escaleras, salimos de ese infierno. ¿Qué tal? Hola.